En esta Comisión de Edilicia agradezco su presencia. Les doy una cordial bienvenida a esta 29ª sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales para el Período Constitucional 2021-2024, con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Conalá, Jalisco. A la que en este momento estoy yo al Secretario Técnico para verificar la existencia de coro negado. Sí, gracias Regidor, como lo indica. Vamos a nombrar el Lista de Asistencia, Regidora Vocal Guadalupe Villaseñuel Fonseca. Presente. Sí, gracias. Regidora Vocal Verónica Isabel Murillo Martínez. Presente. Gracias. Regidor Vocal Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Gracias. Regidor Presidente Lamón López Mena. Presente. Gracias, Regidor. Hago de su conocimiento que al momento se encuentran la totalidad de los integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Conalá, Jalisco. Gracias. En consecuencia, se declara acuerdo legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 22 de febrero de 2024. Y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico de Lectura al orden del día propuesto para someterlo a su consideración. Sí, gracias, Regidor. Como lo indican, la propuesta del orden del día es el siguiente. Como punto número uno, es lista de asistencia y declaración de clórum legal de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha de 12 de enero del 2024 de la Comisión Edilicia de Servicios Municipales. Cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos. Quinto, asuntos varios. Y por último, el número seis, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajo. Es cuanto, Regidor. Gracias, Secretario. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Lo manifiesten levantando la mano. Aprobado. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 12 de enero de 2024 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta ante referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, le solicito a los presentes levantando nuevamente su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Y continuando con los trabajos, pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, cedo el uso de la voz al secretario técnico José Alfredo García para que informe a los docentes. Sí, gracias, regidor, como lo indica. Se informa a los regidores, regidoras presentes, el punto de acuerdo 964 que fue emitido en la vigésima séptima sesión ordinaria del ayuntamiento, el cual consiste en aprobar la instalación de una estatua en honor a Benito Juárez García, así como el establecimiento y designación bajo el mismo nombre de esa emblemática plaza pública llamada San Gerardo. Es cuanto, regidoras, el único punto de comunicación de recibidas que llegó por parte de la Secretaría de la Comisión Edilicia. En este punto, abrimos la discusión para que si quieren, tienen a bien comentar algo, es la plaza de San Gerardo, la propuesta del regidor, Pepe Garza, él había propuesto que se instalara una estatua que está por ahí en otro lugar y se le cambiara el nombre, sin embargo, bueno, pues no sé, sería cuestión de ver las opiniones y también para nosotros tener algo de información y poder dictaminar al respecto. Les ha comentado algo el regidor respecto del sentido, bueno, no del sentido, sino del origen o por qué la inquietud del cambio, sobre todo el cambio del nombre, el tema de la estatua no le veo mayor problema, pero en el nombre sí por el lugar, o sea, lo representativo que es no nada más para la zona, sino para el municipio, ¿no? Y es una referencia el nombre y hasta por un sentido de apropiación de la misma gente, digo, también tendría que verse con el párroco, son muchas cosas, pues, entonces, a mí sí, el tema del nombre sí me genera inquietud, el de la estatua no le veo tanto problema, pero el tema del nombre sí. Sí, adelante tú. De igual manera, yo coincido con la regidora Avero, la estatua creo que no habría ningún problema para poder instalarse ahí, pero en el nombre de la presa creo que antes de tomar cualquier decisión o dictaminar, considero que se debería de hacer una, quizás, en el momento propicio hacer como una, un sondeo, una consulta con los ciudadanos, porque considero que es algo valioso e importante saber el sentido y la, ahora sí, la aportación y la bendición que tenga la ciudadanía para en cuanto al cambio del nombre, precisamente por temas de apropiación, de identificación y de igual manera, pues, darle cierto respeto a que está el templo ahí, y también esa parte considero que es importante, ahora sí que tomar en cuenta a los vecinos, a los ciudadanos de ahí del entorno, para ver la respuesta de ellos, porque es lo que lo más apropiado. Y hasta de momentos, porque sinceramente yo no me atrevería a hacerlo en este momento. Por eso digo en su momento. Yo coincido con mis compañeros en ese sentido, y yo estuve viendo la iniciativa, y pues ya no fue ningún fundamento para hacer ese cambio tan drástico en este momento, porque en primer lugar, ya hay un lugar reservado por él. Si en dado caso, se había olvidado, bueno, podemos hacer una iniciativa para acomodar y embellecer el lugar, y no hacer polémicos los problemas, y más en estos tiempos que se presentan, para todos los partidos políticos. Además, creo que deberían hacerse mesas de diálogo con los vecinos, sociabilizarlo, con toda la sociedad, porque es una plaza pública. Entonces, en este momento yo creo que debemos darle tranquilidad a las cosas, y ir apotando todos los temas, para llegar a una buena conclusión de un dictamen. Como para que también alguien no lo veo prudente en este momento. Es cuanto. Incluso, no solo con los vecinos, también el padre. No sé hasta dónde se vea la posibilidad de hablar con el padre. Efectivamente, regidor, ahorita socializar el tema con la gente es crear un ambiente enrarecido, porque, pues, se va a presidir más por el proceso que viene. Entonces, no sé, si surca alguna propuesta a partir de aquí, generar algunos tipos de trabajos para poder fundamentar el punto de acuerdo y poderlo sacar, porque al final de cuentas tenemos que sacar el punto de acuerdo. Sí, o no, definitivamente. Efectivamente. Entonces, ya lo puedo. Regidor, yo considero y yo sí le pediría que le demos tiempo a los trabajos, a lo que se requiera de participación ciudadana, social, para poder dictaminarlo. Creo que ahorita no es el momento que le demos tiempo a hacerlo. De hecho, ninguna actividad ni para socializar ni para planteamiento en estos momentos. No es lo indicado. Sí podemos en un momento tomar las decisiones de hacer los sondeos y de hacer la búsqueda de la participación ciudadana para que quede bien definido. Sí, sí hay acuerdo, incluso también con el párroco, pero no en este momento. Creo que debemos de darle tiempo y esperar el tiempo oportuno. Y a lo mejor como un segundo paso y que un primero pudiera hacer, digo, no sé si dice el área correcta, pero en el tema que les decía como cultural, pudiera hacer, pedirle a Cultura que nos haga un diagnóstico sin necesidad ahorita de hacer una socialización, que nos haga un diagnóstico, inclusive también con, no, es como segunda opción. Este, el que nos ayuda con temas de historia. Manuel Prieto. Manuel Prieto, sí, me fue, perdón. Ajá, como con Manuel Prieto, que sea primero un diagnóstico cultural y del sentido de apropiación. Y ya cuando sea el momento, entonces sí, el tema de la socialización con participación ciudadana. Ya tenían los soportes, ¿verdad? Sí. No tenemos el dato exacto si el nombre de San Gerardo sea oficial o no sea oficial, yo no, yo me quedé, yo estoy ya pensando en eso. ¿También? Si algo, si ese nada más fue un nombre que le pusieron, así nada más, como se ponen muchos nombres sin ser oficializado. Que esté en algún acta, en algún acuerdo, en alguna... ¿Con eso nos puede ayudar a la tarea general? Yo platicé con el regidor que propuso la iniciativa del regidor Pepe Garza y él sí hizo la investigación para ver si había algo oficial, de algún antecedente y me parece por parte de él que no lo... No, no, no. Lo investigó el regidor antes de presentar la iniciativa con el profesor Manuel Prieto y él empezó a investigar en todos los lados, pues preguntando y no encontró ninguna base y él fue el que le dio el fundamento al regidor Pepe Garza para presentar la iniciativa. Que no estaría mal, o sea, ellos a lo mejor de palabra no lo comentan, pero no estaría mal hacerlo oficial dentro de los trabajos del dictamen, porque pues creo que estaría cañón nada más quedarnos como con esa... No, seguramente también la comisión pudiera, o sea, no necesariamente le puede dar esta comisión ese nombre a esa plaza, puede otorgarle cualquier otro nombre, pues que también sería una de las facultades. ¿Y si somos la comisión correcta para hacer el cambio de nombre? La magistratura, sí, lo acordó de la magistratura. ¿Me permite, Román? Sí. Miren, dicen que la costumbre es acelerada. ¿Sí? Desde que se inauguró esa plaza, pues, San Gerardo, etc. Ahora, yo me he encontrado, por la comisión que preside obras públicas, la mayoría de las plazas a veces no son ni del municipio. Es correcto. Son zonas ejidales, ¿sí? Y ahí era una zona ejidal cuando se hizo eso. Entonces, a tomar ese antecedente. Los cronistas se basan en una historia universal o así, pero no se meten a lo jurídico. Es correcto. Entonces, necesitamos tener argumentos y bases. Y yo, a mi punto de vista, no es en este momento hacer ningún movimiento, ninguna especie. De ninguna especie. Te pasan las cosas y pues acá va a haber más tiempo que vida. Sí. ¿Verdad? Bastante. Entonces, si tienen a bien, pues, lo dejamos así. Podemos mandar algún oficio a Secretaría General para que nos digan si realmente o oficialmente si está, si es una, si el nombre se lo pusieron de forma oficial o si no, para tenerlo ya. Y a lo mejor también girar un oficio a participación ciudadana para que ellos platiquen, no sé, con la gente, con su padre, con alguien. Que no, no sería conveniente. No, hasta después. Ahorita no. Bueno, yo creo que ahorita hacer documentación de los temas jurídicos, por ejemplo, secretaría, ir solicitando. Hay que involucrar el tema de la Nicolás Maestra, sí, Nicolás. Pero yo creo que ahorita lo social... Mejor no necesitarán. Y a patrimonio también para la certeza de que se le va a tener un bajamento del estatus. Para que si es propiedad municipal o es propiedad... El estatus jurídico es importante. Sí. ¿Sí? Para checar eso. Aquí tenemos un problema. El mercado no tiene dueño. Quizá la plaza no ignoro. ¿También? Sí. Aquí, pues, habrá de dos. Entonces lo hacemos así. Sí, están. Son dos a Secretaría General y patrimonio para ver la... Y además al regidor puede pegarse, en dado caso de que tenga algún fundamento o alguna información que nos lo haga llegar. Claro. Sí, porque presenta un punto de acuerdo que lo tiene fundamentado, ¿no? Gracias. Si tiene también algo que nos lo haga llegar. Nos presenta más... Hacer un buen dictamen, ¿verdad? Sí. Aperado a derecho y respecto al clero. ¿Sí? Bien. La gente, sí. Claro. La sociedad. Bien. Continuamos con el orden del día. Pasamos al quinto punto que tiene que ver con asuntos varios. No sé si tengan algún asunto vario. Algún tema por ahí pendiente. ¿No hay asuntos varios? Ok. Bien. Y continuando con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de día y hora para la próxima sesión de la comisión. En ese sentido, pues, se informarán a los presentes de la manera que lo hemos convocado. Sí, por lo que pasamos en la sesión. Lo convocamos, ¿no? De la misma manera, el día y hora para la siguiente sesión. Pues, a ver quién es. Muchas gracias. Y siendo las 11 horas con 27 minutos, vamos por terminada esta sesión de la Comisión de la Iglesia de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.